Carlos, quiero antes de entrar con el tema, con los temas que has visto por ahí. Viste que el presidente de Amazon, que es Jeff Bezos, que es un cubano americano, el presidente de Amazon dice que quiere volver a la Luna. O sea que ahora Tesla fue a la Luna, llevó un carro allá a la espacial, el primer auto que llega allí, no lo bajaron ni lo prendieron allí. Sí, imagínate, de momento no prendía y no querían decir que un Tesla no funcionó, pero llevaron algo. La pregunta que te hago es ¿qué puede llevar Amazon? Mira, mi comentario inmediato sobre toda esta situación es qué bueno es tener dinero y no saber en qué gastarlo. Oye, oye, pero has dado en el clavo, Carlos. O sea, esa gente, ya el dinero no le hace falta para hacer nuevos negocios y ellos tienen todo el dinero del mundo. Y el dinero entra automáticamente porque ya los negocios son para todos los efectos. Si no son monopolios, son casi monopolios en su ambiente. Así que le entra de todas maneras. Esto es lo que hay detrás de todo esto. Pero mira, Ray, este es el capitalismo. Yo no me quejo, yo no me quejo si hago... ¿Por qué? Porque en este mundo en el que nosotros vivimos y pues mira, de vez en cuando pues tienen un poco más de visión estas personas y lo usan para el bien de la humanidad de vez en cuando. Sí, pero es que yo no veo ahí... Tú dices, como tú dices, de vez en cuando, pero es importante eso, no sé. No lo veo, no lo veo y es una lástima. Pero mira, tenemos que vivir con eso, con gente que no sabe qué hacer con el dinero. Bueno, yo podría decirle, por lo menos, yo no soy muy diestro en administrar dinero. O sea, tampoco no es que sea, wow, yo Bill Gates ni toda esta gente. No, no, no. Yo he hecho mis pininos en esas cositas, ¿verdad? Pero yo podría dar unas ideas, por ejemplo, la Fundación Ray Cruz que ayuda... Déjame ver... Ah, que difunde información a través de los medios en la mañana. O sea, no sé, ideas. No sé si Jeff Bezos quiere decir, pues mira Ray, tómate, vamos a dar una pequeña aportación de 5 millones de dólares. Es una pequeñísima aportación porque 5 millones no es ni un cuarto de combustible de la nave espacial que va para la... No es ni eso. Esa es la verdad, Ray. Pero mira, vuelvo otra vez. Si lo quieren gastar, si lo quieren botar en esas cosas, si lo quieren emplear, tal vez sea la palabra, en estos asuntos, el dinero es de ellos. Y mira, sabe Dios, sabe Dios, porque no conozco si se están acogiendo alguna ley. Sabe Dios si lo ponen como un... Un gato. Un gato de negocio, por consiguiente, no pagan impuestos sobre ese dinero. Mira lo que dice José Amber Río. Amazon llevará el primer timbiriche. ¿Qué es un timbiriche? Yo no sé, pero en mi época decíamos cafetines, pero timbiriche debe ser algo así como un timbiriche. Pues un timbiriche en la luna, dice José Amber Río. Alicia, Alicia desde... José nos escribe desde Orlando. Alicia desde Buenos Aires, Argentina, nos dice, perdóname, pero yo no creo que alguna vez hayan pisado la luna. Para mí eso fue una mentira. Ah, yo escuché eso, Carlos, porque yo vi la bandera que no se movía. Bueno, posiblemente no había viento. Hay viento en la luna. Bueno, pero la bandera estaba estática. Entonces, así como que... Tú no sé si la llegaste a ver como... O una cosa así que decían, oh, mira la luna ahí. Algunos dicen que eso fue un estudio en Hollywood que hicieron un croma con la Guerra Fría, los inicios de la Guerra Fría o en plena Guerra Fría para quedar mejor que Rusia. Mira, yo todavía escojo en qué pierdo mi tiempo y no perdí el tiempo en mi amistad. Bueno, hablando de no perder el tiempo, ¿qué has visto en las noticias en las últimas horas? Mira, sigue, qué cosa interesante. El tema del racismo ha pegado más de lo que yo creía, aunque ya tú ves hoy que ha bajado casi totalmente. En otras palabras, tuvimos una explosión, jamaquió y ya está a punto de desaparecer. Ahora el tema no es el racismo. ¿Y cuál es? A la prensa no le interesa. A la prensa lo que le interesa es que el presidente no castigó a su amiga Rosanne Barr públicamente por haber hecho ese comentario. Bueno, lo que pasa es que también por otra parte, mira lo que pasó. La productora de Rosanne Barr en un show que fue grabada se refirió a Donald Trump y dijo ¿cómo es posible que hayan nombrado a la presidencia un orangután? Entonces, pues como parece que empezó a salir ese video y lo que yo percibo, los medios se echaron para atrás porque dijeron, espérate, mejor no abramos la caja de Pandora esta porque esto puede explotar más. Es interesante. Ahora, y le pregunto a la gente que nos discurso porque tú has levantado un punto que yo creo que debemos conseguir. Es un insulto llamar al presidente orangután de la misma naturaleza que el insulto de la señora Barr a los afroamericanos, a un afroamericano. ¿Qué te parece? Es de la misma naturaleza. Llamar a un blanco orangután es igual y así de insultante como llamar a una mujer afroamericana hija de un orangután. Entiendo eso, o sea, porque, porque, claro, si le dicen a un blanco, 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 rubio, como Donald Trump, si le dicen orangután, pues como que no hay problema. Si se lo dicen a un afroamericano, pues entonces es un insulto. La pregunta entonces es, esto es lo que estamos preguntando esta mañana a todos los que nos están escuchando. Saludamos a la gente de Providence que nos están viendo también a través de Facebook. Por favor, nos gustaría que también los demás nos reportaran desde qué parte del mundo nos están viendo, desde qué ciudades, desde qué estado nos están viendo. Pero esa es la pregunta. Si, si estaría bien, porque el punto es, el punto es que el hombre, que Rosanne Barr se expresa despectivamente de los afroamericanos, pero la productora de Rosanne Barr había hecho un video de un stand-up comedy antes de eso llamando a Donald Trump un orangután. Entonces, como que nadie dijo nada. O sea, si se lo dice al presidente, no hay problema. Si se lo dice a un afroamericano, pues está bien. Saludamos a Reinaldo Avilés desde Springfield, Massachusetts. Gracias, Reinaldo. Salió, Verónica Zapata nos escribe también, salió un video del chico que balaseó la escuela de Parkland con una sangre fría. No sé si viste el video, muy lamentable. Ok, vamos a buscar el video también. Bien, Kissimmee, Florida. Cristian Martínez nos escribe desde Kissimmee, Florida. Oye, tenemos gente desde Providence, tenemos gente desde Springfield, Massachusetts, tenemos gente de República Dominicana, Ramón Morla de República Dominicana, tenemos también gente desde Buenos Aires, Argentina, que nos están viendo, tenemos gente desde Orlando, que nos están reportando a esta hora. Saludos a Carlos, Yomar Mateo, que también está en alguna parte de en el noreste de los Estados Unidos. Eso es lo que lo que hay. Pero buen punto el que el que has traído, Carlos, o sea, cómo catalogar, cómo saber si un comentario es un comentario racista o es simplemente que lo catalogamos racista porque la prensa dice esto es racista. Bueno, la prensa no siempre tiene razón, pero puede, algunas veces sí tiene razón. Marca tendencia, ¿no? En este sentido, en este sentido, vamos a ver, tú tienes que ver el patrón, el patrón de la señora Barr y el patrón de la señora Barr que es un patrón racista, despectivo, los comentarios de ella desde que la época que comenzaran los programas de ella eran siempre de una naturaleza sumamente importante y tendían a ser verdaderamente comentario fuera de tono. Lo que ella llama chiste puede que inmediatamente haga reír a la gente a la gente. Pero después uno se queda pensando, oh, espérate, ¿qué fue lo que verdaderamente dijo esta señora? Esto es un chiste de verdad. Y ese es el tipo de cosas que yo creo que nosotros tenemos que poner en contexto. La señora esta, pues, tiene un patrón, patrón de hablar de hablar más de diferentes personas. Pero al mismo tiempo, yo te voy a decir una cosa. Uno de los programas que mi señora veía era uno que diría Barbara Walters, la señora Walters se retiró y entonces la señora Joy Behar entonces se quedó dirigiéndolo. y era un comentario donde generalmente eran cuatro mujeres las que estaban comentando. Se aseguraron siempre de tener una mujer conservadora, preferiblemente afroamericana de manera balancear porque la señora Behar es del extrema izquierda. La señora Behar en el comentario y esto yo te lo digo porque fue lo que hizo que la señora dejara de ver el programa. Hizo el comentario que los cristianos deben ser locos por creer en lo que creen. Por eso, por eso, Carlos, eso es lo que yo estoy diciendo, o sea, un, y, y ayer fue parte del tema, o sea, alguien dice de momento, mira, dentro de, de Rosán, que sabemos que es una comediante y que, pues, tiene un humor así, negro, oscuro, lo que sea, es como la comediante esta que fue a la fiesta de la Casa Blanca que se puso a criticar el maquillaje de, y los ojos y a hablar despectivo de, de la oficial de prensa, pero, pues, nada, eso, eso es, claro, la criticaron, pero no lo consideran un comentario racista. Viene alguien, le dice a Donald Tron Orangután, no es un comentario racista. Mira lo que nos escribe Elena Fellicier, buenos días, desde Kissimmee, Florida, los demócratas siempre se pueden salir con la de ellos sin consecuencias ningunas, como la comediante que se burló de la secretaria, mira, de lo mismo, de prensa, de la Casa Blanca a nivel mundial y se lo aplaudieron y todos se callaron. entonces, saludo Elisa Maldonado desde New Orleans, Luciana, gracias a New Orleans, todos los amigos allí en New Orleans. Lo que te digo es, Carlos, que, que, los conservadores tienen que tener mucho cuidado con todo lo que dicen porque, porque hay 20 personas allá esperando para decir es un racista. Mira, yo voy a llevarte a otro, a lo mismo, pero en otro plano. En Estados Unidos durante lo que yo acuerdo, recuerdo de mi vida, ha habido un cambio en cierto modo dramático en lo que es el humor. Muchos de los comentarios que antes se hacían en privado son comentarios que hoy se hacen públicos y al hacerse públicos estos comentarios son de una naturaleza muy diferente a lo que antes se llamaba humor. yo te voy a hacer un ejemplo de este humor que tú, que uno no lo verá como racista la inmensa mayoría cuando a mí me lo hicieron inicialmente pues yo no lo entendí racista, me lo hicieron en contexto de una conversación donde estamos todos haciendo chistes y yo me di cuenta de lo que era y fue lo siguiente lo había escuchado yo aplicado a los polacos en Estados Unidos y te lo digo sobre los polacos ¿cuántos polacos se necesitan para cambiar una luz? yo escuché ese mismo chiste sí, con otra nacionalidad a mí me lo hicieron después con los dominicanos y yo me molesté un poco no quería levantar un hincho muy fuerte ¿por qué? porque no iba a lograr nada si lo levantaba pero después me metí a la zona y le dije mira sé una cosa mi bisabuelo era dominicano y eso no lo encontré gracioso sí se acusó conmigo desde entonces esas personas tienen un poquito más de cuidado cuando hace chistes al frente mío sí, yo una vez hice un chiste así y claro sabía que el amigo era dominicano y pues estábamos estábamos haciendo el chiste es de Puerto Rico y yo de dominicano y yo hice un chiste que él se ofendió tanto que me dejó de hablar por un tiempo y desde ese momento dejé de hacer chistes de nacionalidades ¿cuál tú quieres? te hice este comentario porque para mucha gente no es racista pero lo es lo es porque cuando se desarrolló este chiste en Estados Unidos no importa el color de tu piel y el color de tus ojos y el cabello que tú tuvieras rubio lacio los únicos blancos eran los anglosajones y los blancos no eran anglosajones te das cuenta así que no se consideraban blancos como oye cuando los abuelos de mi mujer los abuelos paternos de mi mujer llegaron a Estados Unidos eran irlandeses y se consideraban de la misma naturaleza que los negros te das cuenta si bueno te hago este comentario porque lo que quiero es podemos ser un poquito más civilizados nosotros y vamos a dejar el tema ahí aunque me interesaría saber los comentarios de las personas si hay gente hay gente opinando lo poco gusta y lo mucho infala sabes mira Carlos nos escribe nos escribe Albert Reyes diciendo Zoe Saldaña que es una artista dice que en Miami la discriminaron porque la llamaron la boricua al presentarle en una presentación de su nueva película todo depende como usen la palabra parece que tú sabes como como aquí está desde Puerto Rico no la boricua esta la llamaron así y ella dijo ni soy boricua ni soy dominicana soy estadounidense porque nací aquí bueno yo creo que esto es bien importante este otro señalamiento que ahora tú haces y nos lleven me ha llevado a otro punto que somos nosotros bueno nosotros somos estadounidenses también los puertorriqueños no por 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 obligación y eso te deja de y eso y con decir eso dejas tú de ser puertorriqueño ah no no cuando a mí me preguntan primero de dónde tú eres puertorriqueño de puerto y lo digo así de puerto rico puerto no 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 puerto rico sino para para que me entiendan de puerto rico pues entonces yo creo que esto es bien importante nosotros somos y te lo digo yo que yo no nací en puerto rico no no pero tú sí que tienes tú sí que tienes un una eh situación difícil no no es difícil yo escogí nacido en venezuela nacido en venezuela criado en república dominicana verdad correcto pero yo escogí yo escogí lo que yo iba a hacer y pues yo iba decidí que iba a ser puertorriqueño claro es como la gente cuando se molesta porque luis miguel dice que es mexicano y sabe que luis miguel nació en en puerto rico entonces se molestan porque es mexicano y dice mira no para mí bueno él nació en puerto rico pero pero es mexicano sus padres son mexicanos se escribió en méxico no sé si a lo mejor estaba de viaje su mamá y y le dio con dar a luz pues eso es otra cosa pero pero no podemos decir de momento que luis miguel ahora es boricua y yo creo que aquí de lo que hablamos entonces es de que cuando tú vas a un país a vivir permanentemente tú tienes que tomar una decisión la cual no te elimina lo que tú has sido toda tu vida yo soy puertorriqueño eso no elimina el amor que le tengo a Venezuela o a la república no elimina mi nexo emocional con ellos no yo tomé una decisión de venir aquí de vivir aquí y quedarme aquí mis padres habían ya vuelto a Puerto Rico así que esa es la decisión que nosotros tomamos hoy es ahí a los puertorriqueños no es más fácil en el sentido de que nosotros nacemos con las dos ciudadanías ahora cuán difícil es a una persona que no nace como nosotros a un hispano que viene de otros países vamos a decir el venezolano que llega ahora mismo por la situación de Venezuela si es que la verdad la verdad tenemos que reconocer que los puertorriqueños no valoran eso no lo valoramos porque es automático si por lo menos por lo menos en la isla por lo menos en la isla porque cuando llegan aquí y comenzamos a tener amigos de otras nacionalidades y vemos lo difícil que es vemos tú sabes que no es tan fácil salir a la calle buscar trabajo y todo eso ahí empezamos a darnos cuenta del valor de lo que de lo que nosotros tenemos definitivamente esa es la realidad y lo veo porque hay hispanos que han bueno que tú ahora mismo lo acabas de decir Jeff Bezos cubano americano noises eso continental anxités nominal